Por cierto que el gobierno del estado habilitó el centro de salud con servicios ampliados de la Junta Auxiliar de la Libertad para que allí atiendan a los estudiantes de la capital poblana y la zona conurbada que tengan algún síntoma de COVID. Habrá pediatras y médicos generales para mayores de 18 años. Además realizarán pruebas PCR y de antígenos para la detección de COVID de manera gratuita.